hola qué tal buenos días buenos días desde tepeji del río estamos estamos tratando de arreglar algunos problemas técnicos señores porque el día de hoy teníamos la idea de grabar un poco de nuevo un poco más un poco más de algún otro vídeo más vídeos ya estamos teniendo la idea de hacerlo este salimos a buscar locación las locaciones están ocupadas están haciendo cambios ok este de nuevo un tepejijo para el mundo señores arreglamos un poquito la luz tratamos de arreglarse un poquito la luz porque sabemos que el vídeo del otro fue mal no nos ayudó digo mientras más nos vemos creo que nos vemos más mal pero ahí estamos señores este mundo tratar de grabar un vídeo al día sigo buscando mis dos tepejijos no los encuentro pero seguimos buscándolos este señores hoy es 3 de noviembre del 2022 este para todos aquellos que creen que este vídeo está improvisado que este vídeo está mal hecho que está hecho por una persona ignorante tal vez tienen razón señores esa es la realidad les doy toda la razón la idea no esto no es un vídeo informativo no es un vídeo cómo podríamos llamarlo no es un vídeo que te vaya a responder preguntas más bien es estamos tratando nosotros de que la gente se haga las preguntas correctas porque a veces ni siquiera las preguntas correctas tenemos no que eran buscamos respuestas sobre preguntas que están incorrectas en fin es hemos tratado de meter en conciencia a nosotros mismos y después a la gente no en fin señores hoy en específico digo hay muchos temas que estamos queriendo tratar no hay tiempo para hacerlos entonces van de una base como va señores discúlpenme y como les digo no estoy yo haciendo ciencia esto ya estoy transmitiendo un sentir un pensar mío personal y a veces de mis compañeros los tepejijos en medio de un poco de humor humor mexicano no sé es este tampoco no soy comediante no soy comediante quisiera pero no lo sé entonces señores este discúlpenme por el prueba y error prueba y error así estamos con los recursos limitados un teléfono una luz pero estamos haciéndolo con mucha fe y con mucha esperanza señores queremos promover el municipio por favor toda la gente que es de tepej y del río ayúdenos a difundir el canal estamos tratando de hacer turismo debemos vídeos y si debemos vídeos los túneles el tesoro en la ermita muchos lugares mucha historia por ahí este arón tiene la tarea de de los datos también tenemos por ahí este un vídeo sobre un ofrecimiento que por ahí vimos está publicado en internet de hecho donde tepej y del río se supone que ostenta un récord guinés un récord guinés digo perdónenme me da risa porque pues de sólo pensarlo digo no no me imagino mi pueblo mi municipio mi gobierno municipal llevando a cabo esta tarea ojalá y lo logremos lo logren perdón ya me estoy incluyendo lo logren no yo nada más trato de difundir la noticia si no me queda igual que la del grid wall launch que era iba a ser el hotel resort y parque acuático más grande de méxico si no me equivoco que nos cerró el trato según el señor falla nuestro gobernador está saliente señor menchaca este nos prometa cosas que nos vaya a dar sea mejor trabaje por nosotros le pido no como como tepejano como tepejano como hidalguense como mexicanos lo pido davara está alta no voy a decir mi preferencia política porque nunca ha sido el sentido aunque todo el mundo la sabe ya me han escuchado no decepcionen jefe estamos esperando cosas grandes y mucha gente tal vez ni lo conoce pero pues por tus actos te conocerán no échele ganas yo sé que si se puede usted sabe que si se puede y ojalá y no no nos defraude no sea en fin vamos en contexto a lo que vamos y vamos a tocar hoy de infinidad de temas que tenemos pero uno de ellos que es este muy importante que hoy 3 de noviembre pasado el día de muertos señores tenemos que empezar a aterrizar de nuevo a realidades no si claro después de los días feriados gustosos no 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 es cierto no fueron feriados si trabajé perdón perdón este continuando con nuestras vidas este volvemos a sacar en cuentas y estaba viendo reportajes todo lo que ustedes me digan con respecto al sistema de pensiones señores el sistema de pensiones que había que les tocó a nuestros papás a nuestros papás este por no irnos más para atrás ya no existe señores para nuestra generación si es que no cotizaste antes del 97 videos informativos hay muchos en youtube búsquenos yo no yo no voy a hacer un vídeo especificando lo mismo nosotros hemos tratado de distinguirnos por ser diferentes por hablar de cosas diferentes que nadie más ha dicho y eso es lo que se va a decir ahorita aquí y todo el mundo me va a criticar ni modo hay que decirlo y se va a decir no y esta frase también está muy dicha pero se va a decir y aquí está el tepejijo que lo va a decir y que se lo van a tragar no no importa mientras a alguien le sirva este vídeo y desperta un poco de conciencia social está chido hay gente que no les va a gustar lo que voy a decir pero lo voy a decir ni modo ahí va como va bien señores ya no nos tocó el sistema de pensiones nosotros estamos por la del 97 vamos por la del 97 nos van a dar no hay me parece que se vive algo razonado como vitalicio pero todo va en base a lo que juntemos en el afuera señores no nos engañemos es el dinero que juntamos en el afuera después de ahí también hay otras opciones de emergencia donde viene una pensión mínima garantizada que responde a un salario mínimo es muy baja señores porque pues casi nadie gana el salario mínimo mal por los que ganan un salario mínimo deberían de ganar más si la gente debería ganar más dinero hay gente que gana un poco más dinero que bueno por ellos pero la mayoría ganamos poco y sobre ese poco el sistema de pensiones te dice que va a ser menos para los de nuestra generación no quiero decirles para los que vienen olvídense entonces entonces perdón disculpenme mal hablado lo mal hablado que soy este entonces nosotros tenemos que empezar a pensar mucha gente dirá bueno entonces qué hago le meto dinero al afuera señores he visto las tasas he visto mi afuera he visto mi dinero desaparecer de repente subir bajar no tener ningún interés el real se lo estoy diciendo yo real en mi afuera que yo tengo monitoreada hay que ser honestos no la mayoría de la gente está monitoreando su dinero al afuera ni la mayoría de la gente sabe en qué afuera está ni nada 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 de nada o sea cero hay otra gente que sí está interesada que bueno chido lo estás haciendo que bueno bueno en fin la cantidad de cotizaciones todo eso se bajó subió en fin un relajo sí señores sí bajó también es imposible que bajando las semanas cotizadas alcances más dinero con menos aportaciones entendámoslo así o sea tú dices ay qué bueno si no señores tampoco nos engañemos lo hizo más accesible bajo algunos esquemas que se consideraron pero no te va a dar más dinero no entonces necesitamos empezar a prever y te digo perdón les digo uno creería que esto va a ser mejor peor no lo sé lo que sí les puedo decir es que necesitamos crear un plan B y ahorrar el afuera no siempre es lo mejor lo mejor debería de ser perdón va de una sin edición este debería de ser tener un plan B ¿por qué? porque si tú no juntas el dinero necesario para una afuera digna y respetuosa que te va a amiesmar y que no te va a dar los intereses que la inflación te está dando que te conforme vas a la inflación los intereses de la afuera no están rebasando la inflación en términos reales estoy hablando de mi cuenta de mi cuenta tampoco les voy a decir qué afuera estoy yo porque no es comercial no me está patrocinando patrocinando bueno me patrocine se los diré si es que me llega a patrocinar y no les voy a mentir pero les diría qué afuera es no soltano lo pienso hacer pero yo si estoy monitoreando mi afuera a través de la aplicación y desaparece dinero de repente mucho de repente aparece poco y sube un poco obvio por mis aportaciones y los intereses mínimos pero la verdad es que la inflación se está tragando las afuera el dinero de las afuera se la está tragando la inflación no está haciendo negocios señores para nosotros los que nos vamos a pensionar para los que la están administrando es un pinche negociazo no en fin a quien le gusta calentar dinero que no es suyo todo mundo señores no incluyéndome a mí hay que ser honestos no que no le va a gustar en fin entonces pensando en ese plan B les digo hay una pensión mínima garantizada la cual le debemos de tirar casi todos los que ganamos un salario mínimo o dos salarios mínimos las que ganan más pues si le pueden tirar a otras cosas no pero hay que hablar de la gente de a pie señores vuelvo a lo mismo el ingeniero el arquitecto el diputado el licenciado no se tienen que preocupar tanto como el cargador hola el obrero el velador el vigilante el 08 el eventual el no sé cuántos modalidades tenemos ya no por no menospreciar a nadie que tenga un oficio pero pues ellos también están fuera de este esquema porque pues no regularmente no están asalariados el albañil del herrero de todos ellos cuentan trabajo por su cuenta y pues está cañón más cañón para ellos no en fin vámonos con los asalariados no cerremos a los asalariados somos nosotros bueno yo soy uno de ellos eh no te conviene ahorrar en el afuera yo ya lo estuve analizando evaluando ya hasta hice planes y todo ahorré un tiempo vi los rendimientos vi perder dinero dije no esto no me está saliendo entonces señores lo que necesitamos es un plan B como se lo repetía es si necesitamos ahorros efectivamente México es uno de los países que menos ahorramos la gente pobre mucha gente gente dirá bueno porque no ahorras porque no porque eres tienes mal administrado porque sí sí también muchas cosas esas son ciertas porque prefieres comprarte tu caguama que que ahorrar también a veces es cierto no a veces es cierto que si uno prefiere dicen por ahí este o dice mi suero prefiero tomármelo hoy que mañana se lo gasto pelado no este entonces no eh pero si tenemos que tener un plan de ahorros señores el gobierno ya nos va a mantener tenemos afortunadas gracias a el gobierno entrante no es sin nombres ya todos sabemos porque luego me lo toman a política eh el gobierno entrante este gobierno en turno más bien nos ha impulsado la las este perdón las pensiones de 65 y más lo cual ayuda mucho a la gente hay un gran rezago en el banco del bienestar señores están tardando un montón eh innecesariamente bueno desde mi punto de vista ya está el dinero ya están los fondos yo no sé por qué se quejan ya ahí se los digo señor presidente Andrés Manuel López Obrador se quejaban mucho de la burocracia del partido anterior y del gobierno saliente y en el banco del bienestar no están haciendo las cosas a la velocidad que usted le está ordenando hay que apretar tuercas señor presidente eh hay mucha gente que necesite ese dinero que bueno que usted ya esté dando ese dinero que bueno que lo haya quitado de algunas manos donde nada más estaban yéndose a las vegas a gastárselo ah no verdad no eso no ok si si estaban yéndose a gastar el dinero a otros lados empeinados todos los días a Houston muchas cosas que hablar señores muchas cosas que hablar eh de repente este ojalá y no me no vaya a salir contraproducente pero lo voy a hablar señores o sea conforme haya y eso ténganlo por cierto y por seguro señores detractores gracias señores detractores míos eh que dicen que tomo que toco eh situaciones bastante vagas sin sentido señores eh no voy a empezar a tirar cosas fuertes si es que yo no tengo respaldo yo tengo que tener seguidores para poder hablar eh una buena cantidad de seguidores para poder hablar cosas que que sé que he investigado que tengo no les voy a decir que pruebas porque no es difícil conseguir las pruebas pero que muchos mexicanos al igual que yo también se la saben y muchos por miedo igual que yo no las dicen no las decimos eh hay que tener un respaldo de gente de gente que te esté siguiendo gente que te esté viendo para que por lo menos si algo te llega a pasar la gente se entere y alguien pueda decir algo ¿no? no sé no sé es difícil pero estamos trabajando en ello estamos trabajando en conjunto va y vamos tenemos algunos suscriptores que yo les agradezco infinito por favor señores si quieren que toquemos temas más extensos más profundos y de mayor peso tenemos que crecer eh como estamos no estamos más que para hablar cosas bastante light digo de fondo no dejan de ser poco interesantes son muy interesantes tu pensión es muy interesante no hay que dejarla por eh de lado no para nada es súper importante tu pensión vas a tener si todo sale bien y eres asalariado vas a tener tu pensión mínima garantizada de aproximadamente que va a ir creciendo según esto conforme el salario mínimo ojalá y siga subiendo el salario mínimo porque no se les olvide señores por el amor de Dios hagan conciencia durante setenta años tuvimos casi el mismo salario mínimo subió muy poco perdimos poder adquisitivo de amares eh infinitamente el salario mínimo se ha venido a reflejar últimamente mucha gente de tractora dice que la inflación también señores siempre hemos tenido la inflación a veces más alta a veces más baja fluctuante dependiendo del mundo de pandemias de todo lo que ustedes me digan señores ya por favor por el amor de Dios no quieran justificar que el salario bajo garantizaba una no inflación eso es mentira quien se lo esté diciendo y que se lo estén creyendo están locos no había una rezaga un adeudo desde que se vino una infinidad de cosas que les digo que no vamos a tratar denme apoyo denme fuerza no sé tampoco les estoy pidiendo que hagan depósitos ni donaciones denle like su poderoso like denle compartir denle suscribirse y y con eso están haciendo mucho 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 señores al compartir al difundir la voz estamos haciendo presión estamos haciendo mella y le estamos diciendo a la gente que nos cree tontos que no lo somos que estamos empezando a despertar que estamos en el proceso de despertar si estamos en un proceso largo tendido de que a lo mejor cuando llegue a mi pensión apenas y habré logrado algo pero si logré algo mira ya estuvo chido si tú lograste algo al compartir al difundir ya estuvo chido el no ser indiferente indiferente ya es bastante señores es bastante más de lo que la mayoría de la gente hace nada simplemente hace nada yo hoy dirán bueno que tanto necesidad la tuya de estar subiendo videos todos los días señores lo voy a tratar de hacer hace muchos años que lo quería hacer por miedo por timidez por lo que ustedes ustedes me digan no lo habían hecho ya me cansé ya estoy hasta la mare por no decirlo lo como es hasta la madre de que nos quieran ver la cara de pendejos si no basta alto alto señores párenle párenle ciérrenle la llave párenle ya estuvo señores México está despertando México va a despertar de los mexicanos nos está bajando un poco lo tontos por favor y entiéndanlo si no completan el dinero que requieren en su afuera con cacao completan la antigüedad que nos están pidiendo y algún dinero bueno de hecho ya la cantidad no importa porque la pensión es mínima garantizada sabiendo bueno hasta ahorita porque nada nos garantiza que nos van a cambiar el régimen no en fin o las leyes este que deberían de cambiarlas pero para mejorarlas no para mejorarlas señores diputados señores senadores señores señores este legisladores todos presidentes municipales gobernadores presidente de la república por favor sé que está haciendo trabajo pero sé también muy bien que hay mucho trabajo por hacer y ojalá el tiempo le alcance ojalá y la continuidad le apoye le dé la razón eh y nos nos quedamos al camino eh discúlpenme pero yo al menos digo no soy campesino y y la verdad es que sé que hay muchos detractores con respecto a digo divagando un poco sobre el tema el tren maya el tren maya yo ya quisiera ni dar algún tren maya bueno aquí no sería maya ¿no? por la zona pero ya quisiéramos un derrama una inversión sabemos que hay un impacto ecológico señores también hay que ser honestos el el impacto ecológico eh de tenerlo es tan 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 fácil y tan difícil como querer parar la población el incremento de la población sabemos que un decremento de la población y ese es otro video señores que que hay cosas que no se están diciendo eh ya se los voy a dejar así los voy a dejar así hasta ahí y les digo si me siguen comentando si me siguen apoyando si siguen suscribiendo voy a hablar de todo eso de 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 la apatía por el incremento de la población de la apatía de los jóvenes por no emprender nuevas situaciones familiares por no hacer familia lo como nos va a golpear eso de seguir así de no querer adquirir inmuebles de no querer adquirir compromisos yo no lo estoy juzgando y lo estoy criticando los entiendo y y en verdad créanme que no están tan mal pensados como ustedes creerían por ahí hay una hipótesis de de mi padre que me gusta mucho mi padre no tiene más que la primaria estudió la secundaria ya grande y dice algo muy cierto desde que él era joven muy muy cierto y me encanta eso que dijo hijo los pobres no deberíamos de tener hijos los que deberían de tener hijos deberían ser los ricos para que ellos manden a sus hijos a las fábricas a trabajar y le chinguen y se chinguen y a ver si les van a pagar el mínimo como me lo pagan a mí como se lo pagan a todo México y al pobre pobre no debería de existir no debería de ser pobre no debería tener hijos para mandarlos a trabajar a las fábricas de los ricos porque mucho tiempo señores hoy digo afortunadamente la educación está más abierta hay más opciones a educarse hay que ser honestos que cuando mi papá vivió pero antes eran tener hijos para que te ayudaran en el campo para que trabajaran para que te sostuvieran estamos viendo que la realidad aunque ustedes no lo crean de las pensiones del nuevo modelo de pensiones está reflejada a ello está reflejada a que ya no nos van a mantener nuestros hijos dentro de nuestros nietos porque no es posible nosotros yo creo que nuestros nietos y nuestros hijos van a mantener pero a los que queden vivos de la antigua ley a nosotros no nos van a mantener y por eso viene la depuración del sistema de pensiones esto nadie nos lo está diciendo discúlpenme señores no soy tonto soy un ser pensante y me doy cuenta de lo que está pasando que la gente quiera cambiarle de nombre ponerle moñitos ponerle florecitas y decirte métele no sé qué no tenemos que trabajar tenemos que meter nuestra aportación el patrón debe de hacer las aportaciones van a ir incrementando de estoy totalmente consciente de que nos van a ir sometiendo sistemas sociales para para ahorrar más etcétera sí pero señores si tenemos un dos dedos de frente hay que tratar de ver más allá buscar sistemas de inversión porque ahora entiendan esto también por favor mis padres sus padres mis tíos sus tíos todos están esperando el día primero para que les caiga su dinero están esperando la cuando cae la pensión de del bienestar son dos fechas las que tienen dinero al mes regularmente se lo acaban y ya no tienen dinero el resto del mes no está chido eso tenemos que ir viendo nosotros la nueva generación yo tengo que ver cómo lo voy a hacer para tener dinero cada semana porque si no tengo dinero cada semana como lo gasto hoy o como lo gasté ayer o como lo quiero seguir gastando mañana voy a gastar menos no me voy a poder la vida dar la vida que yo quiero andarme paseando como es mi sueño no voy a poder porque si gano menos voy a ganar menos mañana que la inflexión esté más alta va a ser imposible y les digo y les repito seguiré invito a la forma digo quien no se quiera complicar en otras inversiones hágalo haga ahorros en la forma y si no quieres bronca si no quieres meterte lejos métele a la forma va se vale también si ustedes se declaran como se podría decir así que suena gacho y no interesados en andarle buscando tres pies al gato pues métanlo a la foré métanle ahí sí no les voy a quitar todo su esfuerzo a la televisión la radio el internet y el gobierno de que le metan a la foré sí pero si tienen dos dedos de frente y si más o menos se investigan se ponen a ver a Vicente o a los tepejijos se van a dar cuenta vamos a ir aventando videos tampoco les estoy diciendo que yo tengo la panacea yo no tengo la solución no también la estoy buscando pero junto conmigo hay mucha gente que está buscando soluciones y hay una cosa básica que te va a ayudar a ese futuro que necesitas y eso si estoy totalmente consciente ahorrar independientemente de la inversión que las inversiones cuidado señales cuidado donde metemos el dinero fíjense bien donde metemos la lana no porque Vicente diciendo que hay que no en cualquier lado no cualquier gente se debe de ser merecedora de nuestro dinero de nuestro dinero de nuestras inversiones hay que ver dónde vamos a invertir pero sí hay que ahorrar primero y después invertir invertir a veces suena tan complicado como darle dinero a una persona que está en internet que nos puede defraudar señores invertir no es solo eso piénsenlo bien por favor se los suplico se los pido yo pensemos algo muy simple vamos a decir algo el solo hecho de pensar en una inversión les digo no nos complica mucho la existencia pero qué pasaría si yo les digo que invertir hoy es tan fácil como no voy a decir porque les digo no me están patrocinando no creo que me patrocinen pronto pero ir comprar una onza de plata ir a comprar un este un centenario suena muy loco cuesta casi 50 mil pesos pero saben la onza de plata digo hoy no tengo el dato exacto la última vez que yo compré una onza de plata costaba casi alrededor de 500 pesos el día de mañana probablemente con la inflación y como va todo va a valer lo mismo o va a valer un poco más eso fue un dinero que tú congelaste y que tienes que puedes gastar mañana si hoy compraste una onza en 500 pesos y mañana la vendes en otros 500 nuevos pesos muchos no espero que no hay otros nuevos pesos por el amor de dios no pero vas a poder comprar en teoría lo mismo que comprabas si tú hoy guardas esos 500 pesos en dinero en un billete en monedas y con esos 500 pesos te comprabas no sé que les gusta no quiero ser vicioso pero vamos a decirlo así discúlpenme lo burdo pero es somos mexicanos un cartón de cervezas hoy mañana no lo vas a poder comprar porque mañana el cartón de cervezas ya no va a costar 500 pesos mañana el cartón de cervezas ya va a costar 600 700 u 800 más sin en cambio les digo la inversión en una onza de plata o en no solamente tienen que ser metales hay muchas cosas en las que se pueden invertir investiguen por favor y cuidado con lo que compra porque también hay dólares falsos también hay muchas cosas falsas pero la teoría dice esa por favor investiguen dediquen su tiempo un rato dejen de perdón ahí también van a pegar a ver si no me a ver si no me chinga los de los de youtube disculpenme señores dejen de ver tiktoks que no funcionan hay tiktoks que si funcionan hay muchos tiktoks tiktoks perdón no he hecho yo tiktoks de hecho porque creo que son atrapamentes la verdad está muy vicioso el tiktok yo ya me trabé alguna vez hay machín y me di cuenta que había perdido muchas horas de mi vida y después busqué tiktoks este informativos y están chidos aunque la verdad es que un video más completo más despertador como este disculpenme lo egolatra pero te puedo asegurar que un video como este que estás viendo que estás oyendo son cosas que tal vez a lo mejor nadie te ha dicho a mi nadie me las había dicho por eso en base a eso es que lo digo porque a mi mi información va a ver quién va a ver quién me diga no tienes ni idea de lo que estás hablando señores si no tengo ni idea de lo que estoy hablando señor gobierno señor radio señor televisión señor internet si no tengo ni idea de lo que estoy diciendo es porque la información no me ha llegado como usted la ha emitido si es que la ha emitido si es que me ha querido despertar o nada más me está durmiendo señor entonces esta impresión que usted tiene de mí es la que usted ha generado hacia de mí hacia usted si soy un tonto es porque usted me lo ha puesto usted me lo ha dado porque porque yo me la paso viendo internet me la paso viendo televisión me la paso viendo radio eso es lo que ha conseguido lo que se ha conseguido señores controladores de este país entonces ya para terminarles el video señores discúlpenme todas las malas palabras discúlpenme todo lo lo burdo del video pero ya les dije y les repito no importa cómo se ve señores importa cómo se oye lo que lo que tengo que decir lo que ustedes tienen que escuchar y las preguntas que tienen que hacer recuerden por favor rematando no aquí yo no doy respuestas yo trato de que se hagan las preguntas correctas porque a veces no tenemos las preguntas correctas nuestras preguntas están equivocas no es culpa de ustedes es culpa de un sistema que te va manejando de esta manera para que llegues a un término donde ellos te quieren no donde deberías estar sino donde ellos te quieren que tú estés en medio de un montón de gente que hace lo mismo y que reacciona de una manera y que es fácil de controlar y que genera dinero genera riqueza señores señores échenle ganas no de echen en saco roto el hecho de que nos cambiaron la ley de pensiones busquen opciones si no las hay inviertan en la fore preocúpense por el mañana porque si hoy no tienen la fuerza para poder obtener sus sueños mañana créanme va a ser menos la fuerza y más caros los sueños échenle ganas yo estoy haciendo lo mismo no tengo nada hoy día de hoy créanme solo deudas pero ahí vamos ahí vamos y tenemos que seguir estudien chicos los jóvenes mi hijo te lo digo estudia se los digo todo el tiempo estudian prepárense un la preparación no ya no les garantiza un buen trabajo pero señores entiéndanlo la preparación si garantiza que mañana no me los duerman como nos han dormido a muchos de nosotros incluyendo a mí si apenas voy despertando a mis 40 años señores ojalá y tú que estás viendo el vídeo despiertes antes de tus 40 ojalá y tú que estás viendo este vídeo y tienes 50 ojalá y te despiertes ya cabrón porque ya estás a punto de llegar a tocar la puerta y de ahí te lo digo ya señores arriba adelante y pa'lante despierten vean gente que les aporte no gente que les decremente no gente que los distraiga no gente que me los perdónenme la palabra que me los apendejen dicen dicen por ahí entretenimiento te entretengo y te miento ahora a quien me detracte yo lo sé gracias a ustedes vivo gracias a ustedes este me voy fortaleciendo ni modo esa es la realidad si hay que entretenernos hay que divertirnos hay que hay que entretenernos de repente en cosas sencillas y sin tanta bronca lamentablemente para las personas que tenemos una cabezota ni denle una cabezota y no por ser inteligente sino por hacernos muchas preguntas sufrimos de esa bronca de a veces no poder descansar nos cuesta descansar créanme nos cuesta descansar la mente siempre estamos pensando en algo no tenemos respuestas tenemos muchas preguntas y en medio de las preguntas a veces aparecen las respuestas señores chequenle veanle cuídense mucho mucho y por favor síganos apoyando síganos compartiendo síganse suscribiendo ya se me alargó el vídeo tepejijos los sigo buscando los necesito necesito tanto ustedes como ustedes de mí creo no lo sé yo necesito de ustedes señores necesito de todos saludos gracias hasta luego bye